Sabemos que Lele Pons es una youtuber muy exitosa y además de hacer comedia en estos últimos años, se ha dedicado a su carrera como cantante. Y es que esta chica tiene mucho talento y una gran personalidad. Su carrera empezó cuando comenzó a hacer videos cortos de comedia a través de un app mientras estudiaba en la escuela secundaria y sin pensarlo se viralizó un video y allí comenzó su fama. Luego esta joven se movió a la plataforma de YouTube donde ha conseguido muchos seguidores. En el transcurso de su carrera Lele ha tenido muchos amigos y casi siempre la vemos acompañada de Juanpa Zurita. Y es que este chico es otro youtuber que ha tenido mucho éxito en su carrera y cuenta también con muchos seguidores. En el pasado se vinculó a Lele Pons con Juanpa y es que pasaban mucho tiempo juntos y hasta en una ocasión se dieron un beso en una actividad. La realidad es que luego de este beso y un video musical que trabajaron, muchos de sus seguidores pensaron que eran novios pero querían mantener su relación en secreto. Pero lamentablemente luego de un tiempo el youtuber presentó a su novia en las redes sociales y pues muchos se entristecieron porque no estaba con Lele. Sin embargo esta relación no duró mucho y luego muchos se dieron cuenta que habían terminado. Cuando Juanpa terminó con su novia algunos seguidores quedaron con la esperanza de que ellos pudieran ser novios en algún momento. Sin embargo Lele Pons anunció de forma oficial su relación con otra persona. Y es que parece que la youtuber quedó encantada con el cantante Guayna y ahora son pareja. Pero salió un video donde se puede ver a Lele y a Guayna en un sofá donde se encuentran hablando, luego sale Juanpa con una chancla y vemos que la misma le da a Lele. Cuando este video salió muchos indicaron que podía ser una indirecta de que Juanpa estaba celoso y que quizás no estaba de acuerdo con su relación. Por ejemplo se presentaron comentarios como No, el chip de Juanpa y Lele junto a un corazón roto. Muy celoso. Ella es de las pocas que se llevan tan bien con sus ex. Entre otros comentarios más que daban a entender que algunos prefieren ver a Lele con Juanpa. Sin embargo este video fue uno de comedia como los que hace la youtuber y solo aprovechó el momento para que estos chicos pudieran salir en un video juntos. Ya que entendemos que Guayna se integrará a los videos y las amistades de Lele. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Juanpa está celoso de la nueva relación de Lele? Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal.